Música Sean todos bienvenidos a su programa Personajes, este espacio que el canal comunitario Sonson TV nos sigue brindando a nosotros como profesionales en formación para ir en búsqueda de esas personas que siguen marcando la historia, la cultura, la tradición del municipio hoy en compañía de mi colega Tatiana, ¿cómo estás? Hola Juli, no olviden vernos en la transmisión principal los sábados a las 5 de la tarde por Sonson TV y también en redes sociales nos pueden encontrar. Para el día de hoy tenemos un personaje muy especial que las mascotas de muchos en la casa han pasado por el almacén de Don Rubén Darío, bienvenido a Personajes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su invitación y es para mí muy grato poder acompañarlos en este corto rato, creo yo, porque no alcanza a decir muchas cosas para compartir con ustedes y después compartir con la ciudadanía. Bueno, yo te doy un regalo muy especial. Gente, nos tiene Dios de sombrero tan bonito. Este sombrero me lo regaló mi papá, hombre, que hace unos 30 años. ¿Ayer no más? Sí, sí. Hace unos 30 años me lo regaló en un diaginaldo. Ahorita nos estaba contando de los apellidos, ¿cierto? Del Ocampo y del Otálvaro, que también hace parte de las raíces, de dónde provienen esos apellidos. Sí, pues, el Ocampo, yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta de dónde son mis apellidos, yo digo el Ocampo del Roblar Arriba y el Otálvaro de Río Verde de los Cenabos. Y me siento orgulloso de los dos apellidos. De raíces campesinas, qué bueno. Empecemos destapando. Mi papá Bernardo, Ocampo Agudelo, y mi mamá, Elvia, Otálvaro Giraldo. Mi mamá nació en Aguadas, en El Pomo, y mi papá sí nació en El Roblar. Mi mamá murió cuando a mí me faltaban 15 días para cumplir tres años. Pues que quedaron dos hermanos y mi persona. ¿Qué recuerda de El Roblar, que fue como esos inicios de la infancia, pues, con los hermanos? No, en El Roblar, pues, recuerda a uno, después nunca conocí a mi mamá, pero ya después mi papá nos llevó por donde los abuelos paternos, o sea, los padres de él. Con ellos estuvimos hasta que yo tenía cuatro años y medio, que mi papá volvió a contraer matrimonio con Raquel Guarín, de la familia de los guarines del difunto Ernesto Guarín, el quemado. Tal vez usted lo oye comentar, que manejaba escalera. Hermano de ella, también del Rolás. Pues ella fue la que prácticamente nos crió. Yo siempre digo, muy bien criados. Pues levantó bien. Sí, muy, como toda una madre. Con sus regaños, con sus consejos, muchas veces con sus llantos, sufría por lo que uno de pronto hacía o dejaba de hacer. A mí me recuerda mucho cuando yo me vine para acá, para Sonzón, a estudiar. Y ella se vino de para arriba conmigo, aconsejándome en tal parte, esto y esto. Me convenció, yo me vine, pues afortunadamente me vine. Y después, nosotros vivimos en una, nos criamos en una tierra de mi papá, una tierra pues pequeña, él fue comprando de pronto tajitos, todavía tiene la tierra. Es una tierra que, es una tierra que la tiene hace 70 años. Mi papá tiene 91 años. La Carmelita. La Carmelita. Allá nos criamos nosotros. Después de allá, de ahí, subíamos a la escuela de Rolás a estudiar. Siempre quedaba pues, tal vez, uno cuando eso caminaba muy fácil, no se cansaba mucho. Pero sí, quedaba retirado y subíamos. Cuando eso estudiábamos, un día hombres y otro día mujeres. Con la profesora, a mí me tocó con una profesora, Genoveva Flores Morales. Para mí, una educadora. Fuera de profesora, una educadora. De las cosas que me acuerdo con ella era que, en ese tiempo no se llamaban fraccionarios como ahora, en las matemáticas, se llamaban quebrados. Si pueden imaginar cuántos años hace. Les cuento que, en bachillerato, algunas dos o tres veces en la Universidad de Antioquia, y después cuando estudié una tecnología en Administración Pública en la ESAP, los bachilleros no sabían trabajar en un fraccionario. No sé ustedes. Pero no sabían. Yo me acordaba desde segundo, desde segundo primaria. Y yo lo sabía hacer. Después, de la Escuela del Roblal, o antes de... Cuando estábamos en la Escuela del Roblal, esta profesora celebraba muchas fiestas. Más que todo, fiestas religiosas. Ella celebraba la fiesta de la Santa Cruz. Y hacía las novenas de la Santa Cruz todos los días. Y el último día hacía los mil jesuses. Y cuando estaba ella, llevaron una cruz que colocan... Allá está todavía. Hace muchos años. La pusieron ahí encima de la escuela. Hacía las novenas a la Virgen de Fátima. Con Rosario de Aurora. Y la gente venía a Rosario de Aurora. Pues a mí me traían mi tía, los hermanos, esas cosas. Y el último día hacía una procesión de la escuela a una vez en que había más arriba. Grande recorrido. Sí, sí, grande. Alguna vez, en todas sus cosas, ella consiguieron, con los padres de familia, la comunidad, la profesora, una virgen, la Virgen de Fátima. Y la bajaron. ¿Qué ceremonia? Con arcos en todas las casas donde había casas. En el camino, cuando no había carretera. Trabajaron en qué ceremonia. Y la entronizaron en una urna enclavada dentro de la tapia, de una de las tapias del salón de la escuela. Los hermanos, ¿qué más recuerda de esos dos hermanos que les regala también como la vida? En dos secciones distintas. Sí. Que hacen parte también como... Sí, sí. Que no hay diferencia pues ni de sangre ni nada. No, no, no. Que eso es como lo bonito. Entonces, nosotros no vemos ninguna diferencia. Ni mi mamá Raquel con nosotros, ni nosotros con los hermanos o con ellas. Es una sola familia, afortunadamente, hasta ahora. Pues, en jóvenes, las pilatunas de jóvenes y de muchachos. Yo tengo aquí una señal. Una cicatriz. Pues, que mi hermano Orlando me empujó de la cocina donde mi abuelito y caí en una piedra. Y lo recibí pues. Tampoco quedaron resquemores de ese tipo de cosas, pero sí me acuerdo. Veo paténtica la piedra. No, no, no cuando me empujó, me acuerdo, poquito, pero la piedra sí, porque esa piedra sí permanecía, porque el patio de esa casa era el corredor. Era piedra colocada así. Después, que mi papá se casó, se nos murió otro hermano, muy rápido, no me acuerdo qué edad tenía, pero pues, un bebé. Se murió, que Tabardillo, en el tiempo llamaba Tabardillo, ahora son infartos. Después, fueron naciendo otros, después se murió toda esta hermanita también pequeña. Después, se nos murió una hermana de 18 años. Y hace 8 años y medio se nos murió, ese era lo que llamamos el hermano medio. Después, hace 8 años y medio se nos murió Orlando, él era negociante de fruta, lo llamaban el niño. Y ese fue negociante de fruta a 39 años. Me ayudó mucho, pues, desde que yo comencé a estudiar, porque me ayudaban. Y después de que me fui para la universidad, fue especial conmigo. Y el venir aquí al pueblo, después de esos poquitos días y años en, digamos, en la vereda, ¿cómo venir a estudiar y asumir como ese cambio, cómo fue como en su vida, cierto? ¿Venir a estudiar al pueblo? A ver, nosotros, en la escuela no había sino hasta segunda primaria. Pero, allá muchas veces se repetía segundo y segundo y segundo. Yo, muchos compañeros, pues, que yo considero compañeros de la escuela de Raulal, fue la, hicieron 4 o 5 segundos. Entonces, salían ya unos, unos marcanes que ya hay. Sí. Yo repetí, hice dos segundos. A los dos segundos, ya, mi papá, pues, en la casa, en el que lo hablaron y todas esas cosas, yo quisiera estudiar, que me iban a dar estudio, lo cual agradezco infinitamente. Pues, sí, uno animado, me gustaba el estudio, dije que sí, pensé quitarme, pero no. No, después me vine, viví donde los abuelos maternos primeros. Viví donde ellos, mi abuelo era herrero, de los Otálvaros, de los de la familia de don Bárbaro Otálvaro, de esta, de Marta Otálvaro, de los papás de ellos, de esa misma familia. Me vine para los de ellos, ahí estuve. Después, ya se vinieron los abuelos paternos para acá, para Sonzón, con una tía. Ya me fui para donde ellos eran, estaba en mi casa. Sí, estaba en mi casa, y ahí terminé bachillerato. La abuelita falleció, yo estando en primer bachillerato. Mi abuelo sí duró muchos años, mi abuelo murió de 94 años. Vamos a ver qué tiene el baúl para hoy. Cuéntenos, ¿quién es ese personaje? Este personaje se llamaba Hildebrando Londoño. Era una persona que tenía una forma de vivir especial, tenía una forma de decir las cosas muy jocosamente. Muy buen amigo. En ese tiempo, pues yo trabajaba solo en el almacén. Hildebrando, me tengo que ir para tal parte. Él sí, hoy se me quedaba en el almacén. Vendía muy poquito, pero no lo cerraba. Sí, era este... Nos... Pues nos... Una persona que la recordamos, los amigos de él, la recordamos todos los días. Por uno o por otro motivo. Vemos alguna cosa, dice alguien una palabra, de paz a una persona, siempre lo recordamos. Bueno, desde muy chiquitos sus raíces han sido pues de la naturaleza, del campo, rodeado de los animales. Pero, ¿por qué seguir con la veterinaria para cogerlo como una pasión, como su trabajo ya para el resto de la vida? Bueno, pues a ver, estas, las profesiones vienen como muy dadas a lo que uno conoce como en sus primeros años. Entonces, nosotros que encierre el ternero, que traiga la vaca, que enjalme la yegua, que vaya, que vayan por esto, arriba a la estación donde vivían los papás de mi mamá Raquel. Entonces, pues uno le va cogiendo como amor, será amor a primera vista a los animales. Entonces uno, pues qué veterinaria, qué es de los animales, qué es curarlos, qué es esto, qué tal cosa. De pronto, mi papá, pues el ternau que tenía era una vaquita con un ternero y una bestia. De pronto, mi papá no sabe inyectar. Entonces, de pronto, y una persona, un vecino, a inyectar un animal o alguna cosa. Sí, uno vea eso, y dije, pues esto tengo que aprender. Pues le fui cogiendo como el cariño, y ya cuando me presenté a la universidad, me presenté a la veterinaria, afortunadamente pasé. Y irse para la ciudad, ¿qué es muy duro? Es un cambio muy brusco. Como lo fue cuando me vine a ir rural para acá. Que no son las mismas costumbres que se ven en, puede ser, del campo. De aquí, de la zona rural de Sonzón, a la zona urbana. Que de la zona urbana de Sonzón, ahí sí uno pone una ciudad como Medellín. Que cuando eso, pues para uno, era algo, no digo extraordinario, algo que no conocía. ¿Por qué? Yo cuando fui a presentar el examen de admisión a la universidad, yo había ido a Medellín dos veces. Una vez fui con alguien, sí, fuimos por tal parte de esto. Cuando eso estaban haciendo el edificio con el tejer, entonces subimos hasta arriba, porque había trabajado un muchacho aquí, los ron que estaban instalando la telefonía. La otra vez había ido a presentar los exámenes del IFES. Que no le quedó un tiempo de nadie, no de la casa. La vueltecita. La vueltecita nomás. Que me fui con un, con Nelson Cadavid Ospina, un profesor del liceo, que ya fallecido, hermano del mono. Del mono Cadavid, no sé si usted lo conoce. La familia de Monseñor Iván Cadavid. Sí, hermano. Me fui con él, porque él era el que conocía algo. Yo no conocía nada. Con decirles que para ir a presentar el examen de admisión, yo me fui por donde hubo una tía, hermana de mi mamá Raquel. Que en paz descanse y que Dios la tenga en su gloria. Por todo lo que hizo conmigo. Nosotros salimos de aquí. Yo salí con una prima, pues, por parte de Guarines. Yo los considero mi familia. Salí de aquí. Cuando nosotros estábamos jugando el bus de las cuatro, salían con el papá de mi mamá Raquel para el cementerio. Entonces nos tuvimos que ir, porque ella tenía que trabajar y yo tenía que ir a presentarles a mi examen de admisión al otro día a las ocho de la mañana. Y el esposo de mi tía, al otro día, un mínimo en el bus, cuando pasamos, cuando eso quedaba la fuente al frente de la Universidad de Antioquia. Y cuando eso había un potrero. Que ahí al frente quedaba, no sé si, Pepalfa. Sí, Pepalfa. Y me dijo, voy abajo y aquí, voy por aquí, allá queda la universidad. Pero nosotros, como habíamos pasado 17 de aquí, somos todos en la Universidad de Antioquia. Entonces habíamos quedado de encontrarnos en tal parte. Todos. ¿Son los niños siempre unidos? Sí, todos nos vamos a encontrar en tal parte. ¿Por qué? Porque allá, vamos a ver, este es el bloque tal, este es el bloque tal, porque uno tenía un papelito ahí, decía, bloque tal, pero nunca había llegado a ir a la universidad. Y cuando eso era nuevecita, la ciudad universitaria, bien grande. Pero sí, allá nos encontramos, ya nos repartimos, salíamos allá y teníamos el punto de encuentro, cuando salíamos de los exámenes. Y de todas maneras, todos nos ayudamos. Después uno se iba y cogía como referencia a algún sitio, y se iba a caminar por el centro, pero siempre fijándonos que no se fuera a ir al edificio cortejería. Porque uno decía, si yo me pierdo y veo el edificio cortejería, pues yo me guío para ir allá. Y yo de ahí, yo de ahí ya sabía coger el bus para Castilla. Y así, pues uno se va acomodando a las cosas. Después, como le digo, mi hermano me ayudó mucho, mi hermano Orlando, mi hermano Bernardo, y todos. Pero ya mi hermano puso a negociar con Fruta, y yo le ayudaba en la plaza de la América. Y cuando sobraba carga, me iba a Guayaquil a venderla con él. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Personajes, y no olviden estar conectados con nosotros los sábados a las 5 de la tarde por el canal comunitario Sonson TV. Continuamos con don Rubén Ocampo, uno de los veterinarios más antiguos del municipio de Sonson. Don Rubén, cuéntenos qué hay en las fotos, y cómo ha sido esa experiencia de tener sus almacenes. Porque usted siempre ha tenido sus almacenes así particulares, ¿no? Pues bueno, lo de los... No estos son almacenes, sino un almacén en varias partes. Si yo trabajé nueve años al frente de la Casa de la Cultura, de otras maneras no era mi local, habría que ocuparlo cuando el dueño lo requería. Después estuve otro tiempo de la bomba de gasolina media cuadra para acá. Y después me pasé para el local donde estoy, que ya estoy como desde el 91. Ya... Pues ahí tuve más estabilidad, porque es de mi propiedad. Rubén, uno siempre ve como que en las veterinarias no está solamente, como se mencionaba, el cariño y cuidado por los animales, digamos, como esa clínica o espacio, sino también como... a la vez como el almacén agropecuario, como con otros servicios que van como juntos. Sí, lo que pasa es que vea, en estos... en los municipios es muy difícil uno vivir como veterinario teniendo un consultorio solamente. Aquí hay que revolverle de todo. Entonces, uno vende el concentrado, vende la droga, todas esas cosas. Entonces, es la única forma de uno sostenerse. Uno con una clínica o algo así solo no es capaz. Pero, sobrevive uno bien. Sí, sobrevive uno bien. Yo no soy desagradecido. Si he vivido bien, tengo dónde vivir, tengo dónde trabajar. Tengo el hijo mayor, expresión de la G3, tres años y medio. El hijo menor ya se matriculó esta semana para el último semestre de medicina veterinaria y psorotécnica. Me siguió los pasos. Yo le dije que... Yo le dije que... quisiera que le gustaba sufrir. Y... en estas cosas uno tiene que ser todero dentro de la profesión. Porque muchas veces hay muchos veterinarios especialistas en muchas cosas. En pequeños animales, otros en gatos nomás, otros en perros, otros en ortopedia, ya hay cardiólogos, ya hay de todas esas cosas. Pero en los municipios no es capaz de no hacer eso. Y yo digo una cosa, uno va a una finca. Que entonces usted es especialista en ven caballos. Y usted ve un... Y le pregunta a esta vaca qué tiene. O este perrito que tiene. O este gato. Y uno como veterinario dice que no sabe. Que usted no sabe si no ve caballos. No sé hasta qué punto eso es como... como vergonzoso. A mí me daría vergüenza decir eso, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Irse poniendo en... Ir como aprendiendo de todo un poquito. Y en la universidad le enseñan a uno de todo un poquito. Hay cosas que uno nunca las ve. Que las estudia ya, pero que en la práctica... Sí, sí. No, no. De pronto se las mientan, pero que uno nunca las ve. Estos casos que tengo aquí. Yo nunca en la universidad... ¿Usted va a estudiar eso que le dijera a nadie? Es muy probable que tal cosa... Ni lo llegué a estudiar, ni me lo llegué a lamentar. ¿Y usted qué dijo cuando se le presentó eso? No. Vea, este caso sí fue un... La cerda la... Me llamaron tal cosa. Pues uno le hace lo que llama la palpación. Es uno que decía que hay algo raro. Entonces, al hacer la cesárea, se presentaron estos casos. Los tuve mucho tiempo en el almacén y después opté por regalárselos a la universidad para que no le pasara lo que me había pasado a mí y que los vieran siquiera. Esta otra es de uno de unos terneritos y ameces también. Que aquí muchas veces opta uno cuando no es capaz de extraerlos o de sacarlos con aparatos y todas las cosas. Opta uno por hacer la cesárea. Pero resulta que una cesárea es riesgosa porque ya el animal ha sufrido mucho. Esto, que hagamos esto, que jalémoslo por aquí, que hagámosle esto. Entonces, el animal ha sufrido mucho. uno hace una cesárea. Lo primero que tiene que advertir es no garantizar nada. entonces muchas veces ¿qué dice uno? Sacrifíquela. Y sacrificarla para que no se pierda el animal y no sufra. Me parece que esta fue una cuando yo trabajaba en la planta de sacrificio que había primero. Sacrificamos el animal y ya esta, las silas, este era el piso de la planta de sacrificio. le tomamos las fotos. También era un ternero con dos cabezas, ocho patas, una sola cavidad torárgica y abdominal. No sé, son las cosas que le tocan a uno y todos los días no, pero sí van resultando cosas que nunca le ha tocado a uno prácticamente en 40 años porque yo cumplí 40 años y ya salí de la universidad del 29 de marzo de este año. Entonces uno no sabe hasta qué punto hay qué. Hay cosas que uno las ve de pronto, últimamente me ha estado gustando mucho ver animal planes y veo tantas cosas que se presentan y de pronto como que le presentan a uno muy parecidas. Entonces uno va aprendiendo todos los días, es muy duro. Trabajar la veterinaria en estas partes es duro porque los medios para uno trabajar no son muchos. Pongamos, uno tiene una cesárea a un animal grande y no la tiene que hacer. En un potrero. Usted no puede subirla a una mesa, usted no puede subirla ni una parte. Y dice, tiene que ser donde esté. ¿Quién la va a mover? El trabajo es duro pero es reconfortante. Es muy duro cuando a uno está tratando a un animal o todas las cosas y se le y se muere porque uno sabe que el dueño va a sufrir mucho. Cariño que tienes, mucho. Hace tal vez hasta hace 20 años no era tanto. Pero a partir de ese tiempo para acá es duro para uno como veterinario que eso suceda porque es que la familia sufre horrible. Las cirugías también son delicadas que uno generalmente trabaja solo o con alguien que le ayude a tener el animal para anestesiarlo o decirle páseme una pinza o esas cosas. Pero a uno no le puede decir vea, cójame esto, cójame esto porque no son prácticos en esto. En este momento ya las grandes clínicas tienen anestesiólogos, tienen ayudantes, tienen los instrumentos que miden toda la presión que el pulso, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros aquí todavía no tenemos eso. Pero lo que estamos haciendo en este momento y lo que estoy haciendo yo es remitir pacientes. Yo generalmente lo remito para la para la clínica y la universidad de Antioquia. Mi alma materna. La gratitud para la universidad. Bueno, digamos mirando qué más nos tiene el baúl. ¿Eso es quién es? ¿Y en dónde? Permiso, me pongo mis ojos. Que yo sin ojos. Mientras va mirando tenía también como de esas dudas que los diferentes contadorita, que los diferentes ámbitos pues de la veterinaria que la universidad le dio esas bases, ¿cierto? Pero que en el fondo uno escoge como una línea que más le gusta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como digamos esa línea o ese fuerte que usted dice a mí me gusta más trabajar con tal, ¿cierto? A pesar de que con todos hago una sesión. No, a mí me gusta más trabajar con bovinos y equinos. Con bovinos y equinos. Pero en este momento si uno dice que no le gusta trabajar con mascotas se muere de hambre. Porque ya se venden más cosas para mascotas que para los otros animales. Que si podemos vendernos más cuidos para perros y gatos que para cerdos. Esta fotografía es del comité de cafeteros. Esto fue en el eje cafetero. A propósito. A propósito, fue en el eje cafetero. Y esta otra fue en Guatapé. Usted, pues a medida que hemos ido hablando nos ha contado muchas cosas de la sociedad de caficultores. Cuéntenos qué experiencias le ha dejado qué conocimientos. La mejor experiencia que me dejó con el comité de cafeteros fue el servicio que uno le puede prestar a la gente y la interacción que tiene uno con gente de mucha parte. aquí, pues yo lo cuento como anécdota y como satisfacción. Aquí hacía 18 años estaban haciendo el acueducto de La Habana, La Habana, La Loma. ¿No? Todos decían que sí, dejaron, dejaron perder una tubería, dejaron las cosas, los contadores, todo ese tipo de cosas. Que esto, que lo otro. Hasta que alguna vez, yo siendo el comité de cafeteros, me pasó el doctor Juan Arroyave cuando era alcalde. Me dijo, Rubén, necesito que me saque un proyecto para la Cueducto de La Habana, La Loma. Listo. Eso fue lo que me dijo. Me puse a sacar información, a hacer esto, a hacer lo otro. El censo lo saqué, por ahí lo tenían unas personas que habían hecho el censo de las casas para no tener que ir porque me se volvía muy largo. Y sí, logramos eso. que el comité de cafeteros ayudó con algunas demoras, con algunos inconvenientes, pero se hizo, está funcionando. Es un acueducto para 250 casas, con planta de tratamiento. El agua de esas partes es potable. entonces para uno es una satisfacción. Por ahí tengo hasta un percamino que me llevan allá cuando la inauguración, los del comité, no don Rubén, usted fue el que trabajó en esto, entonces, usted es el que va a decir las palabras del comité. Ahí le dejaron ese chicharro. Sí, y todo ese tipo de cosas. Pero como le digo, lo de estar en el comité fue una satisfacción y compartir con mucha gente. Nosotros se hacían encuentros con comités de cafeteros de Nariño, de Luila, los del eje cafetero y con todos los comités de cafeteros de aquí de Antioquia y nos tocó bastante. Pues también nos dieron unos pasaditos al eje cafetero que también los disfrutaba uno. ¿Verdad que hasta maestro fue? Sí, yo fui, trabajé por las cátedras en el ITA y trabajé por horas cada otra un catedral un semestre en el Politécnico Colombiano Jaime Sazacavi. ¿Y qué materias daba? ¿Qué le tocaba hacer con los muchachos? En el ITA les daba prácticas. Les daba prácticas de inyectología, castración, todo ese tipo de cosas. Y en el Politécnico de Metodología y de la investigación. ¿No? 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 Bueno, estas, de unas fiestas del maíz, pues, uno también tenía sus ratos de esparcimiento, a veces muchos, a veces muchos, estos, con los hijos. A ellos también les ha gustado pues, montar a caballo, cuando en las fiestas del maíz, si tenía bestias, muy bien, y si no, yo les alquilaba bestias para que ellos disfrutaran las fiestas del maíz. ¿Cómo así que iba Doña Fanny a pedirle para ayudaditas de trabajo, de tareitas, y resultó... Sí, alguna vez fue a que, a que le ayudara, me ayudara a hacer un trabajo, y, y ahí quedamos. ¿Le cuenta de una tarea? Hasta que llegamos aquí, hasta que llegamos aquí, ya vamos a cumplir 25 años de casados, como le digo a un hijo mayor, o sea, prácticamente los dos ya son profesionales, afortunadamente, pues estas son las, las fotos con los muchachitos, que uno con estos muchachos, pues se emboban cuando están pequeños, se emboban cuando van creciendo, y el no es bobo cuando crecen. Don Rubén, ¿y cómo ha sido el apoyo que usted ha recibido por parte de la familia en todos estos procesos que ha llevado a cabo en el municipio? No, todos, pues por una parte al principio, como le digo, la familia de donde mi papá, mi mamá y mis hermanos me han ayudado en todo sentido, y después de que, pues de que me casé, Fanny ha sido el brazo derecho mío, y ha sido el brazo derecho mío, y la señora que nos colabora aquí en la casa, también, porque nosotros, que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, y yo estoy solo, ella va y me ayuda, ella es la todera de esta casa, sí, sin, sin, sin lugar a dudas, pues ha sido un apoyo muy grande, a ver, qué más por aquí, a estas son las, las dos casas de la finca que tenía, en el alto de Sabana, allá disfrutaron mucho, pues disfrutaron mis hijos, disfrutó mi esposa y disfruté yo también, pero llega el momento en que las cosas no se pueden, no se pueden tener, por X o Y motivos, sí, y uno no puede llenarse de sentimentalismos, claro que si mi papá me oye, me regaña. que le gusta más, ¿verdad?, que le gusta más trabajar que pasear, es que me canso menos, uno sale del almacén, pongamos, un sábado, y se va el domingo manejando carro, haciendo esto, que esto, que lo otro, que caminemos por allí, viene uno a las ocho y la noche, que hay que echarle la comidita a los animales, que hay que madrugar a hacer esto, entonces se cansa más, y sí, sí me he cansado, pero yo no nací para vivir cansado. Es tan poquito lo que le gusta pasear, dice que cuando inauguraron el metro, mandó la familia y no se fue usted, ¿verdad? No, pero, pero, no fue así el cuento, pero la primera vez que fui, sin Montenegro, y cuando voy, si no me moto en metro, me vengo aburrido, porque para mí es la obra cumbre de Medellín y Antioquia, no he tenido la oportunidad de montar en tranvía, pero tengo muchas ganas, bueno, por aquí deben haber unos columpios, que tengo una anécdota con estos columpios, yo los mandé a hacer y lo primero que dijera, me hacen este columpio bajito, para que el niño menor, y cuando venga, que no pase uno, papá, es que no soy capaz de subirme y no me dejan subir, pues lo hicieron y cuando bajé estaba montando el más alto, ¡Ave, madre! Sí, este carro se llamaba Federico, ¿sí? ¿Se fue el primer carrito? Sí, lo tuve 13 años, ¡uy! En esta bestia, sería en esta o en otra, se quebró el hijo mío el brazo dos veces, este perro nos acompañó 17 años, abajo en la finca, a ver, ¿qué más? Por aquí, por aquí, con la familia, con los animalitos, las flores, doña Fanny, por allá, vea, ¿qué? Sí. Sí, yo, de todas maneras, cuando he bajado a la finca, yo nunca me quedo quieto, esta es la, de una, la escalera que se volcó alguna vez, de la altosabana para acá. Bueno, esta es la familia completa, cuando fuimos a la, a la tomada de juramento del menor en la universidad, no hemos sido muy amigos de las fiestas ostentosas, sino familiares, hagamos una comida, hagamos un almuerzo, estemos nosotros, tal cosa, yo no cambio lo práctico por lo ostentoso, si yo necesito una bestia para cargar, yo no voy a ir a comprar una bestia de paso fino, y en los carros ha sido lo mismo, yo no voy a poner a comprar un carro lujoso, sabiendo que lo necesito para llevar a bono, para traer, para traer carga, y para ir por unas, por unas carreteras que no son buenas, hay que tener, que ser práctico en eso, así brinque, así brinque, por mejor suspensión que tengan los modernos, aquí tengo, esta es una tarjeta, y vea la servilleta marcada y todo, cuando me gradué en la universidad, que mi papá echó la casa por la ventana, unos y otros nos sigue como somos de distintos los seres humanos, terminó los estudios y ahí mismo se vino para acá don Rubén, ahí mismo, al otro día, estos son los compañeros que nos graduamos en Medellín, don Rubén, ¿por qué querer a Sansón y en sus medidas ayudar a la comunidad en lo que usted ha podido y en lo que sabe? No sé si por familia, por tradición, o por algo personal, yo he querido mucho mis raíces, yo supongo que a mí me preguntaban en la universidad, ¿usted de dónde es? Del Rural Colombia, ¿y dónde queda el Rural Colombia? En el zona de Antioquia, yo soy feliz diciendo que hoy es del Rural, y con mis raíces de familia, yo a los Rural los vine a conocer después de que estaban en la universidad y después de que me vine para acá para Manzón, porque yo me quedé más con la familia de mi papá y con la familia de mi mamá, Raquel, los Rural porque yo comencé a averiguar, es que no eran sino dos hermanos, y mi mamá se murió hoy, y mi tío se fue para Pereira, yo estaba en quinto primaria, entonces las conexiones mías con ellos eran ningunas, muy poquitas, yo comencé a averiguar por la familia, ya conozco mucha, y hay veces que llega uno y con esto y lo otro, en estos días me encuentro unas muchachas, algunas profesoras, pusimos a hablar y pues sí fue por los días que se murió la profesora Raquel, tenía los mismos apagados míos, su campo tal, por esos días yo me puse a averiguar con un hermano de ella, y resulta que la la mamá de ellos, mi hermana y mi mamá, yo nunca sabía, y con un hermano y todas esas cosas porque yo fui, los acompañé a las exequias, todas esas cosas, que yo sabía que eran familia, y ayudarle en lo que uno ha podido a Sonzón, pues en algo, yo trabajé 17 años en la planta de sacrificio, en diferentes épocas, que las políticas eran diferentes, entonces unos me chaban y otros me acogían cuando venía, allá hacen una buena labor en muchas cosas, más que tú en cuestión de salud pública, también conocieron mucha gente, uno hace unas relaciones muy buenas, en lo de el magisterio, también conocieron alumnos, hay esto, les puede enseñar algo, algo de lo que uno sabe, que no es uno quedarse con lo que les dieron a uno, sino irradiarlo, y este pueblo hay que decir, de aquí para el cielo en bestia buena, en bestia buena, si me sacan mulas, muchas gracias don Rubén, por ser parte de personajes y mostrarnos todas esas facetas de las que ha hecho parte acá en el municipio, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, de nuevo, no se les olvide de invitar a otros personajes, tal vez más interesantes que yo, y que le han dado mucho a Sonzón, y los felicito por su programa, porque es revivir nuestras raíces, nuestras raíces de ciudad, nuestras raíces de donde nacimos, crecimos y nos hicimos. Muchas gracias. 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 Gracias.